El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado respetuosamente solicitamos al Comité contra la desaparición forzada de la ONU distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que, en primera instancia, reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y, en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención. A tres años de esta masacre, los mexicanos seguimos esperando la respuesta, seguimos esperando la verdad. Este caso no tiene calificativos, pero sí tiene responsables. Fue un crimen de Estado. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento al artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que cumpla cabalmente con los acuerdos pendientes que firmó el 29 de octubre de 2014 con los padres y familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada derivado de los terribles hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como para que proporcione verdad y justicia a todas las víctimas. Transitorio económico. Aprobado que sea, turnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en el Pleno del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 26 días del mes de septiembre del año 2017, atentamente, diputado Pedro Torres Estrada y diputada Leticia Ortega Maínez de la Voz. Recuerdo también que José Luis Abarca era muy amigo del PEG, su presidente nacional de su partido. Por lo que considero yo que este asunto no es de urgente resolución y que propongo que se vaya a una comisión. Sabemos que se tiene que hacer justicia. Se va a una comisión y la comisión lo envía. Lo único es que nosotros consideramos que lo más se quieren reflectores, ¿verdad? No estamos en contra de que se busque a los responsables de esto, pero que no se les olvide que precisamente el problema inició con un presidente municipal que era afín a ellos. Entonces, pues que no vengan a cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando se tiene memoria de lo que ahí sucedió. Coincido con la diputada Isabel Torres, en caso de que pasara a comisión, sí solicitaría también que en el exhorto, pues incluyera a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Porque como bien dice la compañera, todavía en el 2012, él pidió la unidad por este candidato por Abarca. Mi postura no es en contra. Fue a favor, si se fija, pero que en este exhorto no solo se incluyera a gobierno federal, sino gobierno federal y también a su líder, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros pedimos justicia. No politicen este evento. Es una irresponsabilidad que ustedes no quieran unirse a este exhorto para pedir justicia. Es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo es posible? Son 43 estudiantes y ustedes tienen el cinismo de decir lo que acaban de decir. Qué pena. Nada más solicito a denirme al exhorto de la diputada Ortega y el diputado Pedro, si no tienen ningún inconveniente. Es un tema de violación de derechos humanos. Es un tema en que no tenemos aún la respuesta. Creo que a estas fechas la ciudadanía no conoce la verdad. Y lo más lamentable es que las y los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, pues no acceden a la justicia. No sé si recuerdan ustedes, cuando se dieron todas estas investigaciones, vino un grupo de expertos, un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Este grupo fue nombrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando ellos estuvieron, hicieron 20 recomendaciones al Estado mexicano. Dentro de esas 20 recomendaciones, una era que hubiera una unificación de las causas penales, que hubiera una investigación integral, que se considerara otras violaciones, tanto de derechos humanos como de delitos. Y también el que se pudiera recoger algunas declaraciones testimoniales que estaban pendientes. Eso dentro de las 20. Entonces, es un asunto que no está terminado. El exhorto que se hace al titular del Ejecutivo es para que responda a los compromisos que había adquirido con las y los familiares de las víctimas. Entonces, no es únicamente responder a estos compromisos, sino también responder a estas recomendaciones que se habían hecho. Estamos a tres años de que sucedió este lamentable hecho. Y lamentablemente, pues, seguimos y conocer la verdad. Seguimos como en muchas otras cosas que el pueblo mexicano no accede a la justicia. Pero aquí más lamentable, porque sabemos siempre que las personas más desfavorecidas, los más marginados, los más vulnerables, son los que no pueden acceder a la justicia. Entonces, bueno, por eso fue mi voto a favor. Yo soy defensor de derechos humanos y, pues, no es únicamente actuar en congruencia, sino actuar en favor de esta causa que es desconocida, la verdad, por el pueblo mexicano.